Doce horas trabajando y sigo sin poder dormir Maldita sea los días duran y duran y no acaba Lo único que necesitaba era darle algo de sentido a mi vida No creo que no debía dedicar su vida a tonalizarse morbosamente Creo que no debe convertirse en una persona como el resto de la gente Y ahí estás grandísimo cabrón No sé si odiarte intensamente por todo lo que te faltó por realizar O amarte intensamente por todo lo que si te atreviste a hacer Murmuré esta madrugada frente al espejo antes de amanecer Mi reflejo sonríe, detesta mirarme triste Siempre se ha preguntado por qué si todo lo hemos causado Las noches de tres velos por andar de poemas Aquellas en las que alcanzamos el cielo entre brazos y besos de mujeres bellas O los juegos con los hijos cuando eran pequeños Y cómo olvidar las pláticas con las que queremos Deja ya la melancolía de una vez por todas Maldita sea esta vez grite ante mi reflejo No hay vida perfecta, lo sabes de qué sirve pregunar a los demás Que la felicidad existe si tú ni chingón no te sabes perdonar Déjame en paz esta vez lo voy a lograr Yo se ando ante mi reflejo, me inundé a poco la calma E incluso sonríe esta vez con él Ya está decidido que yo me voy a amar inmensamente por todo lo que si me atreví a realizar Estos son mis sentimientos muertos, letras vivas, diálogos frente al espejo Múrmule esta madrugada frente a mi reflejo Antes de amanecer yo no refuto a los ideales ante Yo simplemente me pongo los guantes Mítimo y betitum nos lanzamos hacia lo prohibido Bajo este signo vencerán día mi filosofía Pues hasta ahora lo único que sea prohibido Siempre por principio ha sido la verdad Estos son sentimientos muertos, letras vivas, diálogos frente al espejo Nena, yo soy tu sol negro y tú mi hermosa rosa negra Múrmule esta madrugada frente al espejo antes de amanecer Eres tu mi bella flor negra con espinas venenosas para los inmortales Estos son sentimientos muertos, letras vivas, diálogos frente al espejo La maldita 668 Cristian Quisca Aseg produciendo Múrmule esta madrugada frente al espejo Múrmule esta madrugada frente al espejo Múrmule esta madrugada frente al espejo